Bueno, ahora vamos con René Franco. Resulta que René Franco fue al programa de la tía Adela Micha, ¿no? Esto como una réplica, hay que recordar que la semana pasada en ese programa estuvo Fernanda Hostos. ¿Quién diablos es Fernanda Hostos? Fernanda Hostos fue una colaboradora de siete programas de René Franco que en el último programa recibe un comentario que ella toma como violencia de género y como agresión, ¿no? Un comentario respecto a que no podía maquillarse en pleno programa y que además se sentaba de la forma incorrecta en el sillón del programa, ¿ok? Y entonces recibe comentarios desafortunados por parte de René. A ella la sacan del aire en ese momento del programa y después se hace un gran escándalo mediático donde de misógino para abajo eran los comentarios hacia René. De misógino para arriba. No, misógino a mí me parece muy grave, ¿no? Porque es el punto máximo, ¿no? O sea, obviamente, sobre todo al tratar con tantas mujeres, ¿no? Haber estado casado, etcétera. Y le sacan todas sus historias que tiene con ex colaboradoras y se hace la nota muy, muy, muy grande en muchos espacios, en medios tradicionales, en medios digitales, en YouTube, en donde sea. El caso es que ayer va con Adela Micha, va con Adela Micha y Adela le hace entender que ella también es jefa y le dice, es que hay que ser muy elegante. Le trata de hacer entender porque no le entró. No, sí. Sí. Sí, pues se ofreció disculpas. Sí, sí fueron así como cinceras. Yo creo que sí. Fíjate que sí le empezó a entender porque le decía a Adela, trata de ser más elegante. O sea, no seas tan burdo. Háblale a la oficina a la persona y le dices, oye, ¿sabes que esto no va con mi línea editorial? Pero eso se lo dijo al aire, así como niño regañado. Claro. No seas corriente, bato. Sí, sí, sí. Le dijo, hay que ser más fino, René. Hay que ser más fino. No, ahí le dijo muchas cosas. Sí, tía. Sí, tía. Y entonces René le decía, bueno, es que se lo está diciendo una mujer muy inteligente, una mujer de negocios y una mujer que maneja un equipo. Y una mujer que fue finalmente lo que atacó, ¿no? Exacto, porque ella le decía, a ver, es que tienes que entender que ahora sí que esto viene de miles de años y al final de cuentas dice Adela, yo siempre le voy a creer primero a un niño y a una mujer. Por historia, ¿no? Por la historia que se tiene. Exactamente. Por la historia de maltrato, de creer que se es débil, ¿no? Que sea, que obviamente esto por encima del machismo y por todas las cosas que se han vivido como una sociedad, ¿no? Y se lo dice claramente Adela. Yo siempre le creeré primero a ellos, ¿no? Claro, entiendo que hay también mujeres que luego lo provocan. El caso es que René, lo que le dice también en la entrevista, y creo que es importante esta parte, ¿eh? Porque René le dice, es que ella desde el día uno fue muy llevada. O sea, ella fue, dice, y no necesito, o sea, ahí están los videos y los pueden buscar. Dice, ahí en los videos ustedes van a ver que siempre hablaba de mis genitales a raíz de lo de la Casa de los Famosos. Ah, bueno, esa parte no la sabíamos. Exacto. Entonces, por eso dije, eso creo que hay que subrayarlo, ¿eh? Porque él lo que dice es que entre Fernanda, dice, entre Fernanda y René se llevaban así porque Fernanda abrió la puerta para llevarse de esa manera con él. Y entonces, por eso es que luego... No es que fue el primer día que salía algún comentario de esos hacia ella. Que ya ella también lo había fomentado, digamos. Sí, porque hasta Adela le pregunta, pues, ¿qué los conoce o qué? ¿No? Ah, ok. Y entonces le dice él... No, es por lo de la casa, por esta imagen, ¿te acuerdas? Que se vuelve viral, donde él se sienta y se alcanza a ver algo por la forma del sentado y los pantalones que llevaba. Sí, que hasta Origel anduvo metido ahí en ese borlote. Exacto. Entonces, dice René, dice, ella hizo múltiples chistes. Dice, están grabados, están en los programas. Ah, bueno. Bueno, pues, entonces aquí se aplica el que se ríe, se lleva. Exacto. Pero si te subes, ¿no? Pues te tienes que llevar, porque ella subió al tren. Y hay mujeres muy llevadas, eso también hay que decirlo. También, claro. También, por supuesto. Pero como hoy, todo es llevado al extremo. Porque ella fue con Adela y no contó esa parte. No, no, no. Ella no le dijo eso. Ella no le dijo, oye, es que así nos llevamos. Fíjate que nos llevábamos muy pesado y esta vez yo no aguanté. Porque eso fue lo que pasó. Realmente Fernanda no aguantó. No aguanté o aproveché para hacerme, para hacer todo este rollo que se armó. Yo no sabía quién era Fernanda Hostos. No. Honestamente. Y lo digo sinceramente. No sabía. O sea, creo que no tenía esto mediático a su disposición, ¿no? Y sí, tal vez, ¿por qué no aprovechó la oportunidad? Ni cinco minutos. O sea, René no es un santo. Y si tú lo escuchas en la entrevista, vuelve a cometer errores respecto a sus conceptos. Ajá. No estoy diciendo que René sea San René de los Bocas. No, no, está lejos. No. Al contrario, lo hemos criticado y hemos dicho que esta nueva versión de René no nos encanta. Porque el René que nosotros conocíamos era un René mucho más educado para expresarse y muy inteligente para exponer sus ideas. Y en los últimos meses de eso carece. Ok. En la entrevista con Adela, te lo debo de decir, vi destellos del René de hace algunos años. O sea, vi a un René con la capacidad de dialogar, con la capacidad de exponer y sobre todo que sí dejaba hablar a la tía. Porque ya ves que va a las entrevistas y no los deja hablar. Ah, no, pues si se le pone tú por tú a Adela, o sea, en su programa y no la deja hablar, pues sale de patitas a la calle. Ahora, la que también debería de ofrecerle una disculpa es a Inés Moreno, porque con Inés Moreno ahí sí no. Ahí no había ningún antecedente. No, 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 no. O sea, ahí sí debió respetar a la persona que te está haciendo una entrevista. Respetar su espacio, su casa. Exacto. A una periodista de muchos años, con mucha experiencia y que no debió pelucear y tratarla como si fuera basura, porque la trató horrible. A mí Inés Moreno me la trató horrible. Con Inés Moreno creo que también ahí tiene un pendiente. Tal vez con el tiempo, según lo que entiendo, está en tratamiento psicológico. Según entiendo, con el tiempo puede a lo mejor llegar a razonar y a darse cuenta que con Inés cometió un error. Y creo que no estaría mal, como él lo dijo ayer, soy humano. Entonces sí, efectivamente, no estaría nada mal que un día de estos, no muy lejano, le marque a mi Inés Moreno y le diga, ¿sabes qué, Inés? Me pasé de lanza contigo y te ofrezco una disculpa y lo haga hasta públicamente, porque creo que Inés sí merece que le ofrezca una disculpa. Ok. El Demasiado dice no mientan por convivir. ¿A quién va? ¿A quién? ¿Quién? 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 ¿Yo? Fernanda sí había dicho que ellos se llevaban pesado y fuerte por eso, pensó que al principio era broma y después subió de tono. No, pero no mentimos por convivir. Aquí no mentimos. No, no estamos mintiendo por convivir demasiado. Lo que sucede es que si tú te fijas, lo principal que ella resaltó, pues siempre fue, fui víctima, fui víctima, fui víctima, y yo sí considero que si en una relación tú empiezas a hablarte con lenguaje, eso es, ¿no? Y en lenguaje duro y directo, no tendrías por qué entonces ir a hacer un tour de medios y quejarte. Entonces, ese es el asunto. Él podría hacer lo mismo, ¿no? Lo que hizo con Adela, ella me dijo en tal y tal programa, habló de mis genitales, habló de mí, no sé de qué tanto más habrá hablado, y entonces, pues, se llevaba fuerte, se llevaba rudo. Exacto, pero haces un tour de medios para decir que entonces hubo un día que tú no aguantas. No, tú, ella no lo dice así. Entonces, no es que estemos mintiendo por convivir. Fernanda Hostos nunca recalcó que la relación entre ambos era rudísima.